Imperial presenta Cultura Profética en Concierto Este sábado 13 de agosto en el Centro Ferial del Mundial de Surf Contiguo al Hotel Best Western Hakó Las puertas abren a partir de las 4 de la tarde Y las entradas las conseguís en Publitickets.com En el Campo Ferial, en Servi Más Hakó Y en la tienda Hakó Surf Shop Cultura Profética en Concierto Este sábado 13 de agosto a partir de las 7 de la noche Imperial presenta Cultura Profética en Concierto Este sábado 13 de agosto en el Centro Ferial del Mundial de Surf Contiguo al Hotel Best Western Hakó Las puertas abren a partir de las 4 de la tarde Y las entradas las conseguís en Publitickets.com En el Campo Ferial, en Servi Más Hakó Y en la tienda Hakó Surf Shop Cultura Profética en Concierto Este sábado 13 de agosto a partir de las 7 de la noche Imperial presenta Cultura Profética en Concierto Este sábado 13 de agosto en el Centro Ferial del Mundial de Surf Contiguo al Hotel Best Western Hakó Las puertas abren a partir de las 4 de la tarde Y las entradas las conseguís en Publitickets.com En el Campo Ferial, en Servi Más Hakó Y en la tienda Hakó Surf Shop Cultura Profética en Concierto Este sábado 13 de agosto a partir de las 7 de la noche La cerveza de Costa Rica Imperial presenta Cultura Profética en Concierto Este sábado 13 de agosto en el Centro Ferial del Mundial de Surf Contiguo al Hotel Best Western Hakó Las puertas abren a partir de las 4 de la tarde Y las entradas las conseguís en Publitickets.com En el Campo Ferial, en Servi Más Hakó Y en la tienda Hakó Surf Shop Cultura Profética en Concierto Este sábado 13 de agosto a partir de las 7 de la noche Con 7, 8, 9, matas o 10